Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Vive el sol, viva la luna, vive el sol, viva la luna, viva la flor de Romero, viva la flor de Romero, viva la mujer que tiene diamantes y arbol inverno, viva la mujer que tiene diamantes y arbol inverno. Como soy bien pobrecito y he de casarme algún día, como soy bien pobrecito y he de casarme algún día.